Hola y bienvenidos a Español a la Maison. En el día de hoy vamos a hablar sobre las tres razones que te vamos a dar Audrey y yo para demostrarte que es muy fácil hablar el español para un brasileño. Pero yo no puedo hacerlo sola, así que Audrey, que es de Brasil, nos va a contar. Audrey, preséntate primero. Hola Yamile, ¿qué tal? Muy bien. Mucho gusto conocerte, soy Audrey, soy de Brasil, también doy clases de español y a veces a los brasileños les parece bastante fácil hablar el español y creo que hoy tú y yo vamos a darles algunos consejitos, ¿verdad? Seguro que sí. ¿Y empezamos? ¡Empecemos! En realidad en portugués muchas palabras terminan en Dagi y en español terminan en Da. Es una de las facilidades de aprender el español para un brasileño. Por ejemplo, habilidade en español, habilidade. Sociedade, sociedade. ¿Y qué te parece, Yamile, si digo algunas en portugués y tú las dices en español? Ah, perfecto. ¿Aceptas el reto? Bueno. A ver, la primera es crueldad. Crueldad. Perfecto. La segunda, realidad. Realidad. Igualdad. 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 Y verdad. Verdad. Bueno, como ves, es realmente fácil, ¿verdad, Yamile? Sí. Bueno, este es nuestro primer consejito de hoy. Ahora, vamos con la número dos. Bueno, el consejito número dos es que las palabras terminadas en ON en portugués, en español ellos se van a quedar generalmente YON. Sí, YON. Entonces, por ejemplo, CANCIÓN se quedaría CANCIÓN. EMOCIÓN, EMOCIÓN, ¿vale? Y ahora, ¿te puedo también hacer un reto de nuevo, Yamile? Bueno. Las digo de nuevo en portugués y tú en español, ¿vale? Perfecto. Bueno, la primera es DECISÓN. ¿En español? DECISIÓN. ¡PERFECTO! La segunda es MANSÓN. ¿En español? MENCIÓN. ¿MANCIÓN? ¡Ah, MANCIÓN! ¡MANCIÓN! Una casa muy grande, ¿no? ¡MANCIÓN! Y la tercera, TELEVISÓN. ¡TELEVISIÓN! ¡PERFECTO! Y la última, Yamile, PAISÓN. ¡PASIÓN! ¡PERFECTO! ¡Muy bien! ¿Te parecieron fáciles también, Yamile? Sí, sí. En realidad, hay algunas que tienen otras terminaciones, pero muchas de las palabras terminadas en ñaú también pueden terminar en ñaú en español, ¿vale? Ahora, hay que decir que yo lo pronuncio con ss, ssión, porque soy de América Latina, pero un español de España va a decir ción. ¡Muy bien! Bastante interesante esto. Y también una palabra que a los brasileños les resulta un poco, a veces confuso, difícil, Yamile, es la palabra corazón. En español, muchos brasileños dicen corazón. Creo que por la terminación del español, muchos ponen esta letra ahí. Pero en español se quedaría corazón, ¿verdad? Con siete o corazón. Corazón en España, ¿verdad? ¿Te gusta esta manera de hablar de los españoles, corazón? Pues a mí me gustan todos los acentos. Todos los acentos. Y me gusta decir que en otros países se pronuncia de otra forma para que no se lleven la sorpresa. Que dicen, ¡oh! Se pronuncia de otra manera. Y la profe me enseñó de otra. Es verdad, Yamile. Creo que es importante saber un poquito de todos los acentos, si es posible, ¿no? Sí. Bueno, ¿número tres? Bueno, la número tres será así. Las palabritas que vamos a ver, ellas en realidad se escriben prácticamente igual que las del portugués, pero la pronuncia es un poquito distinta. La sílaba fuerte es otra que no la del español, ¿sí? Voy a darte un ejemplo para que me entiendas mejor. Yo tengo la primera palabra. Es alergia. En portugués, cuando nos rascamos mucho, algo nos pica. Entonces, tenemos alergia. En español se pronuncia alergia. La misma palabra, prácticamente la misma escrita, pero pronuncias distintas. ¿Vale? Vale. Y tengo acá, Yamile, algunas más, ¿sí? En realidad traje diez palabritas. Ya dije una que es alergia y voy a decir algunas más. ¿Tú también aceptas este nuevo reto de decirlas en español y yo las digo en portugués? Pues vamos. ¡Vale! Tú eres muy valiente. A ver. Bueno, la primera en portugués es nivel. Nivel. ¿En español? El nivel. Perfecto. Nivel. La segunda en portugués decimos burocracia. Ah, la burocracia. Perfecto. Después también tenemos, Yamile, cerebro. ¿Quién es español? El cerebro. Cerebro. Distintas las pronuncias, ¿no, Yamile? Parece... Una pronunciación, sí. Parecen dos lenguas muy, muy semejantes, pero a los brasileños realmente les causa confusión. Por eso voy a decirte más algunas. Tenemos acá... Policia. ¿En español? La policía. La policía. Tenemos también magia. ¿En español? La magia. Magia. Tenemos también ortopedia. ¿En español? Ortopedia. Y en el transporte, Yamile, tenemos uno que acá en Brasil decimos metro. Ah, el metro. El metro. Y la última, Yamile, es una palabra que creo que a los brasileños les resulta dificilísimo decirla en español, que es hemorragia. ¿En español crees que sería? La hemorragia. Pues muy buena. En español y portugués, Yamile, perfecto. Bueno, ya tengo nivel A1. Buenísimo. Ahora tienes que venir a Brasil, ¿eh? Sí. Seguro. Entonces, Yamile, estas son las diez palabritas que tiene una pronuncia distinta a las del español. ¿Vale nuestro tercer consejito de hoy para ser tres razones para un brasileño, ¿no? Que cree que el español es fácil, facilísimo. Bueno, muchas gracias, Audrey. O bueno, Audrey, que te pronuncié en francés. Sí, un poquito más de Brasil. Sí, la pronuncia de Brasil. Y a mí me llaman de Audrey también en inglés, entonces estoy tranquila. Bueno, pues, gracias. Hemos aprendido un poco más de las similitudes entre estos dos idiomas, que son idiomas hermanos. Y no te pierdas el próximo vídeo que va a tratar sobre el efecto contrario. Las tres razones por las cuales creemos que, de todas maneras, el español es difícil para los brasileños. Así que, no te lo pierdas. Hasta luego. Adiós. Adiós.